¿En qué casos va a meditar la clasura? Pues, en un caso como el de ayer. ¿De ayer? No, pues digo, que no cumplan con los protocolos, principalmente. No, es aquí por rolas altas. Acuérdense que no me gusta dar nombres para no afectar a los lugares. Tengo entendido que se comunicaron con el subdirector de licencias, no he visto, me vine para acá y no, pero tengo entendido que... ¿Señorían sujetos a una multa ellos? Bueno, ellos tienen tiempo de aportar lo que crean necesario, pero vamos a ver qué se... Imagínate si así estamos batallando, les damos tantita apertura. Quienes tienen el principal problema son los propietarios de los salones, porque los afectados directamente van a ser ellos. Igual como estamos procediendo, o sea, suspender lo que esté en nuestro alcance, suspender. Sí, sí, digo, el 911 nos da muchos reportes, de ahí recibimos muchos reportes nosotros y atendemos.